¡Claro! ¡Claro! Distinta ¡Claro! Extraña entre su gente Mirada ausente ¡Claro! A la deriva No tuvo suerte al elegir La puerta de salida ¡Claro! Abandonado En brazos de otra soledad Esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez Descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez Achicando penas para navegar Estrellas negras vieron por sus venas, y nadie quiso preguntar Clara se vio atrapar, y abandonó el trabajo, y se vino abajo Clara, languidecida, envuelta en un camino de ansiedades y ambrosia Clara, no dijo nada, y un día desapareció Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás Intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez al mar Esa madrugada, Clara naufragó Tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada Y lentamente amaneció Y lentamente amendoza 20 conformidad A MARCA Gracias.